Venga, la tengo un problema, no puedo cantar esta canción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siento como que alguien anda sufriendo mucho. Yo soy muy sensible. Y siento que hay alguien que está sufriendo muchísimo. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Por dios? ¿A ver la producción? ¿Qué pasó? ¿Y quién será? Yo soy sensible, mira. Ven para acá. Sí. La señora que está detrás de este muchacho. ¿Qué se llama? ¿Ella? ¿Ella? ¿La de azul? Sí, siento que está sufriendo mucho. A ver, señora. ¿Cómo, cómo, cómo? Venga para acá, señora, venga. Sí, por favor. Amai, yo sé que le gusta. Le gusta, le gusta esta canción. Yo sé que le gusta un montón. ¿Cómo se llama, señora? Alicia. No, no se oye. Alicia. La señora Alicia. Alicia, yo siento, siento en mi corazón que usted sufre un montón. Vengan conmigo. Y yo quiero dedicarle esta canción porque sé que le gusta. Yo como soy mamá también, sé lo que sufre una mamá con los hijos. Pero yo sé también que le encanta esta canción, así que vamos a alegrarle un poquito la vida, ¿va? Se queda con nosotros para que la baile sabrosa. Aparte, es su canción favorita. Es su canción favorita. Muchas gracias. Ahí le va. Gracias, Margarita. No, al contrario. Gracias, Margarita. ¡Vamos! 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 Está Margarita, Margarita, la diosa, la diosa de la cumbia. Señora, la vi sonriendo toda la canción. Sí, contenta, ¿no? Realmente, yo creo que la vi sonriendo, pero adentro, en el corazón, pero trae una tristeza. ¿Puedo decirle algo? Sí, Margarita, es que no da gracias. No, al contrario, la esperanza es lo último que se pierda, ¿ok? Que Dios me la bendiga, Alicia. Gracias. Gracias, Margarita, gracias. Señora, la luz se venga con nosotros. Señora, la luz.